En unos pasos de cristal en la ventana de la ansiedad, y de mi vida, y de mi vida. Los cuerpos brillan en el canal, se fusionan sin parar, y de mi vida, y de mi vida. Entregó su bondad, los cuerpos quisieron penetrar, entregó esa mujer su alma vestida de animal. La lágrima escupe al mundanal, escupe suave, y Dios no quiere contemplar. Ves silencio. Hola amigos de Giramundo, mi nombre es Pablo Umanzor, escritor, poeta, músico y creador. Y se agradece esta instancia de poder promover mi arte. Estamos en una gira promocional, tanto musical como literaria. Contentos de estar en esta ciudad de Mendoza, por su tema de cultura, su clima. Muy grata gente, así que muy contentos. Y contarles un poco que, bueno, llegamos el día miércoles a Mendoza. En esta gira estuvimos ayer en Radio Nacional, también difundiendo el tema cultural, musical. Y después estuvimos en el bar Viña Rock, con una presentación en vivo, con dos cantautores mendocinos. Y hoy día, bueno, gracias a Giramundo estamos haciendo esta pequeña entrevista. Y contarles también muy contentos que estaremos hoy día a las 21.30 en La Caldera. En una sesión también ampliada, minimal. Entendiendo que todo mi arte musical, ya con discos publicados, onírico y memorial y extemporáneo. Son un rock estilo indie, bastante suave, con mayor instrumento. Pero en esta modalidad un poco trova, venimos solamente con la guitarra. Así que agradecemos esta difusión. Contarles que soy un amante y fans de los escritores argentinos como Borges Cortázar. Y musicalmente fans de Espineta, Cerati y una amplia gama de artistas argentinos. Bueno, también en esta instancia estamos viviendo lo que está pasando en Argentina con un nuevo presidente. Y esperamos que el tema cultural, que los chilenos admiramos de ustedes con esa garra, esa como visión interesante de un mundo que está cambiando, se mantenga. Nosotros como artistas siempre estamos en esa lucha de que haya espacio, haya difusión. Y estamos siempre abogando, y yo personalmente como escritor, músico y poeta, apoyando todas estas instancias que le dan mucha fuerza a la cultura. Entendiendo que la identidad y el patrimonio que tienen las naciones y los países soberanos. Así que muy contento de agradecer nuevamente esta entrevista. Y un abrazo grande y fraterno a toda Mendoza y una ciudad hermosa. Y que espero que se mantengan el tiempo con esa energía y esa amabilidad de su gente. Pablo Mansor, escritor, músico, poeta y creador. La vida es una sola, crea realidades. La lágrima escupe a la ventana, la escupe suave. Y Dios no quiere contemplar. Ves silencias. Es e enviar eso. Suave가 fiel en lamina. nicht bes classmates. Ves silencias. или seと思って trauma fiel en hambre hingos. Parece que tu tartanes y lo viajan en la arena. Oh, vale todo. Vedo. Que님이 buenoulous. Perso.